¿Quiénes para comprar una cena ahí para todos ustedes? ¡La alegría, la alegría! Recuerden que para el día de mañana entremos con los amigos de... Pro-R-R-Producciones Gutiérrez Para el día de mañana ahí entremos, así que pasámos bonitos Hoy voy a decir a Belando, gente linda Esto dice Si te quedas amor, por favor conmigo Si te quedas amor, canta 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 conmigo No, 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 no Si te quedas amor, canta conmigo Si te quedas amor, canta conmigo Si te quedas amor Si te quedas amor, canta conmigo 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 Adiós, amigo, Marvin Rodas Adiós, amigo Juan Ducho Más amigos 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 Más amigos